esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago escultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito quipe baracoero el mejor quipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas good year y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vía y presentan ustedes y nosotros en new york doña doña usted se ve muy bien usted qué edad tiene usted más o menos yo pasé los 60 no importa pero se ve bien 25 te creen dios amén más importante el señor siempre primero el primero dios el mensaje que quería mandarle que está lo va a mandar ahora cuál es su nombre me dijo me les llamar a la ley de qué parte del país a morales melisa morales correcto de qué parte del país yo soy de la línea de la línea bueno pues vamos a pasar la navidad este año allá o aquí no yo casi no voy allá porque toda mi familia está aquí vamos a aprovechar entonces la televisión del universo y envíen de felicidades con motivo de navidad a su gente allá dígale adiós al año 2020 a todos mis paisanos que la pasen bien que traten de buscar la paz del señor porque es lo primordial vivir en paz y armonía que dios me le dé un próspero año y que pasen una feliz navidad en familia frío doña que quita ese método entonces esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago es cultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito kipe baracoero el mejor kipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas goodyear y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vip presentaron ustedes y nosotros en new york y